Un saludo camaradas, volvemos con otro mazo Y en esta ocasión vamos a estar revisando un mazo de Intelions, así en plural Porque bueno, antes de que saliera la expansión estaba por ahí la idea de que qué pasaría Qué tanta sinergia tendrían estar combinando los Intelions y cuál sería la proporción Y pues bueno, esto sería una actualización propiamente hablando del Intelion de Choque Rebelde Este que hace 160 de daño al Pokémon activo y 60 a la banca Inclusive con su primer ataque, que es bastante molesto, regresar una energía unida al Pokémon activo a la mano Entonces bueno, estamos fortaleciendo sobre todo esta cuestión del 60 de daño a la banca Combinado con que igual cuando estás evolucionando, es decir, en tu segundo turno Ya puedes empezar a estar metiendo dos contadores a dos Pokémon, es decir, que ya son 80 de daño Y conforme va pasando el tiempo, pues bueno, va cerrando contador, bueno, va cerrando daños con el Intelion de Disparo Rápido Entonces aquí es estar cerrando números y curiosamente como este Intelion tiene una sinergia bastante peculiar con la Mel Porque en ocasiones cuando tú juegas Calyrex da la sensación de que no puedes estar utilizando la Mel Porque no tienes energía, agua en la pila de descarte Entonces bueno, aquí la sinergia es utilizar la habilidad del Intelion B-Max Tiras energía, agua, terminas utilizando Mel para estar cargando al otro Y bueno, estoy intentando que en este turno ya estés atacando ya sea con el de 160 o mínimo Empieces a hacer control de energías También para estar apoyando el control de energías llevamos abanico de olas Esto es para estar controlando más que nada al Mew, inclusive que el golpe brusco se empiece a estar metiendo más contadores de lo debido Para que en el peor de los casos, inclusive este Intelion pueda llegar a estar haciendo el fuera de combate de dos golpes Necesitamos Intelion B de golpe fluido de preferencia, ¿por qué? Porque bueno, en una mala salida el Zobul te los permite estar buscando porque son de golpe fluido A diferencia de que los otros, pues no Entonces sí o sí es imprescindible estar llevando estos y no estar llevando los anteriores Porque si no, no lo puedes estar buscando de manera tan sencilla Línea de Intelion chiquito son 4, 4, 1 y 2 El de espada y escudo para estar buscando sobre todo estas dos cartas vía negocios turbios Y también un atacante que no sea VMAX, es decir el Suicun De ahí más llevamos, son puras cartas de soporte Se parece bastante a estos mazos de agua Que llevan dos cubos espaciosos, tres inciensos, tres nivel bol Aquí a lo mejor la única duda o a lo mejor la carta que no sé si moverla Porque no en todos los encuentros se está sirviendo demasiado Es el reciclar herramientas En el meta pasado sí era como clave Aquí me parece más clave estar llevando dos abanicos Y bueno, una relevante, 4 vellos bol Dos pistas de entrenamiento para estar regresando tu energía a agua Y estar gatillando la habilidad del Intelion Y una senda blanca encima para estar molestando Una magnolia, 4 ml, 2 giovannis, 3 roxis, un globo Un gran amuleto para estarnos cuidando de por ahí De que el Muse se ponga pasado de lanza con las tabletas Y mínimo se tenga que estar aguantando otro turno Una energía de golpe fluido Solamente en el dado caso de que estemos muy apretados Y tengamos que estar atacando con el Intelion de golpe fluido Pero de ahí más, generalmente incluso con las mel puedes estar atacando con él Entonces pasamos a los combates de exhibición Espero que les gusten y ahorita volvemos Y bueno camaradas, vamos con el combate Vamos a ver que tal nos va Entonces bueno, vamos a ver el lanzamiento de moneda Que el rival se decida así Si lanzarlo o no Y bueno, como ganamos Vamos de primero Vamos a ver que tan bien empezamos Y ok, tenemos un Zobul Ojalá alcancemos a estar robando una Velos Ball O bueno, un Intelion para mínimo Y a poder intentar estar atacando a la vuelta Y bueno, vamos contra una decklist de Zacian de torneo Luego se nota por las energías de default que le ponen Pero pues bueno, vamos aquí Ok, tenemos la Velos Ball Vamos a ir descartando nuestra energía agua Para poder estar haciendo mel a la vuelta Y ok, ya tenemos aquí nuestro posible atacante Y que más podemos estar haciendo En la siguiente Velos Ball Podríamos estar descartando tal vez Yo lo que sí me interesa Empezar a estar haciendo daño con el Intelion de la vuelta Entonces inclusive La Velos Ball me la puedo estar aguantando Dependiendo de que vaya saliendo Porque puedo estarme descartando otra energía Estar asegurando la mel del siguiente turno Pero bueno, ahorita estoy bastante cómodo Y obviamente te aplican la Roxy Y ya no estás bastante cómodo Entonces bueno Zacian, lo bueno del Zacian por ejemplo Es de que si no llega a estar metiendo las La capa de dureza Entonces bueno, le pegas 160 Se senta el de la banca Y bueno Podrías estar quitando el Pokémon activo Colocarlo atrás con un Giovanni Con la Guarda Vida Ya simplemente con el daño residual de 60 Se cierra el número 220 del Zacian Entonces bueno También es una dinámica que tiene bastante molesta El Intelion de que de repente Los Pokémon B Al que tienes dañado Lo echas para atrás Y simplemente lo vas rematando Con el daño residual Entonces bueno Utiliza la poderosa Espada Indómita De muchas energías La clásica que a todo el mundo le sale Pero cuando tú la quieres hacer Nunca te toca Y ok Vamos a estar viendo Que necesitamos aquí Necesitamos estarnos acelerando Entonces vamos a ir por la mel Vamos a ver que robamos Y bueno Sacamos otro Intelion Y otro Sobol Entonces de aquí más No creo que podamos seguir avanzando Más que Vamos a estar aligerando esto Tener nuestra energía Para hacerlo uniendo Aquí lo importante Vamos a colocarle la energía Al Sobol Y bueno Colocarlo adelante Bajamos el otro Hacer la llama que te llama Y terminar ya Tener la alabanca llena De ranos de aquí Del Intelion Verse Entonces bueno Que va a estar haciendo el rival A menos que tenga Giovanni Se puede estar comiendo Cualquiera de los Intelion Y si no Simplemente se va a estar comiendo Un Sobol De todas maneras Ya no tendría que estar Bajando el Suicun Para que Bueno Podría estarse comiendo Las ranitas De un golpecito Cada turno Inclusive con el Samacenta Pero bueno Entonces el Suicun Ahorita está peligrante Porque no tengo manera De estarle modificando La vida Más que con el Gran Amuleto Si es que me acelera Pero el Sassion Solo está llevando Herramientas Para estarse brincando Esa dinámica De las herramientas Que le meten los peces A los Pokémon 2 Premium Así que No está bastante seguro El Suicun Así que vamos a estar Haciendo la partida Simplemente con los Intelion Entonces bueno Vamos a ver Que termina siendo el rival Colocándose ahí El Top Tech Pero espere más bien Estar aspirando A unir más energías Con la Spade Indomita Que en este caso No le salió O sea unas por otras Y ok Tenemos que ya empezar A estar atacando Vamos a estar retirando Aquí al amigo el Sobol Vamos a estar evolucionando Al otro Con el Tricile Vamos a estar buscando La Poderosa La Poderosa Mel Y solamente necesitamos El Incienso Si es que No nos tocara Entonces bueno Todavía tenemos otro Otro Tricile Para ser el Buscador Que busca Buscadores Y listo Entonces vamos a estar buscando Otra Nivel Ball Para ir Teniendo aquí La Banca Llana Para empezar A estar metiendo Contradores A diestra y siniestra Y bueno Estar empezando A bajar de De Gumaros Un poquito Al Samacenta Para ya después No vas a estar pegando Inclusive con el Intelium de Espada y Escudo Entonces bueno Ya con esto Ya tenemos aquí El amigo Intelium Vamos evolucionando Y ahora si Vamos a empezar A estar haciendo daño residual Entonces De aquí más No necesito Ni siquiera estar colocando El estadio Porque Él va a estar bajando La cueva Entonces yo necesito Quitarle la cueva Le pegamos De 160 Y 60 A lo que os hacen Entonces en el mejor De los casos Se recicla la herramienta Echamos para atrás Es el Zacian Y con el 60 Pues bueno Ahí ya queda Fuera de combate Ahorita Él tiene en total Este distribuido De premios 5 Al Samacenta Lo tengo que estar Bajando de otra manera Así que En teoría No tiene que estar Bajando Ni otro Zacian Sobre todo O Teoranguru A menos que Se sienta muy 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 Presionado Pero pues bueno Que inclusive También para eso Sirve estar llevando Una senda Blanquecima O sea Llevamos al Suicun Llevamos al Intelion De espada y escudo Y una senda Para estar Librandonos aquí Del amigo Samacenta Obviamente Zacian Sigue siendo De estas Buenas opciones Cuando recién Uno va empezando A jugar De que de repente De que bueno Que quiero estar Con que inicio Que no se dé un premio Porque en ratos Bueno se esconde Un poco el Urshifu De golpe fluido Y ya la siguiente semana Ya se vuelve a ver Y la banca Sigue siendo La cosa más insegura Entonces bueno Zacian es la vieja Confiable De que ok Vas empezando en Pokemon Júrate un Zacian La verdad No necesita más Que los cuatro Zacian Que se consiguen Relativamente fácil Dos Samacentas Y los Orangurus Y listo Puro Giovanni Y tan tan Entonces bueno Termina cachando El otro Inteleon No alcanzamos a hacer El de golpe fluido Y empezar a meter Más controladores de daño Pues nada Simplemente vamos a estar Avanzando en esto Entonces colocamos De nuevo nuestro Inteleon Y bueno Ya tenemos ahí la evolución Pero pues no nos va a servir Tiramos el abanico de olas Porque Zacian No lleva energía especial O sea rara vez Se lleva algo A veces Se llegaba a estar viendo Por ahí La energía acero especial Para estarle quitando La debilidad Cuando había mucho Bikini Pero ahorita ya no hay Tanto Bikini Así que no hay necesidad Entonces bueno Seguimos avanzando Vamos a estar evolucionando Para empezar a estar Cerrando números Y inclusive Bueno aquí tenemos Los dos Inteleon Que vamos a estar haciendo Más allá de atacar Obviamente pues Pero simplemente Vamos a ir cerrando El número Aquí al amigo Zacian Otro contador de daño El Samacenta Igual Le puedo ir a empezar A hacer los daños Y pegarle con el Inteleon De De espada y escudo Entonces bueno Quitamos aquí el estadio Y simplemente pues nada Eso es atacar con Maxibala Por ejemplo Una cosa que me gustaría Es quitar algo No sé qué A lo mejor O reciclar herramientas O Quedarme con un solo abanico Aunque no creo Me siento muy cómodo Con dos abanicos Y meter un Roy Porque el Roy Me permitiría estar cargando A un Inteleon De un solo premio En un solo turno Si no tuviera energías Y ya podría estar atacando Con el de espada y escudo De la nada Entonces creo que Me falta hacerle un huequito A un Roy No más en este caso Porque quiero estar atacando También con el Inteleon En solamente tenerme El Suicune Para estos casos Yo porque ahorita Estoy bastante cómodo Inclusive el Inteleon De choque rebelde Tiene cuatro energías Pero donde no Para estar lidiando Con el Samacenta No Entonces bueno Coloca allá adelante Vamos a ver Qué termina haciendo el rival Si más allá de estar pasando turno O no Utiliza la habilidad Del Oranguru Sigue acomodándose El Top Tech Para una buena espada indómita Y estar cargando Las energías que le faltan En el Sassian Pero a la vuelta Nosotros le vamos a hacer El bonito Giovanni Y ya lo dejaremos Fuera de combate Ok Platillo metálico Se va a animar a hacer Switch y pegar O no Dependiendo Que dependiendo Según el caso Entonces Magnolia sigue avanzando Se va a reciclar herramientas Todavía le debe de quedar Otro Me imagino O sea para estar lidiando Más fácil con el Suicune Que si bajar el Suicune Es un peligro Y bueno El rival dice No necesito estarme Acelerando Necesito estar Controlando esto Por eso el Oranguru Ya sé Que podría tener Más facilidades En que el rival Gane los 6 premios Si pero Porque no le está Apostándole ya ahorita A estar siendo agresivo Dejar fuera Bueno Dejar fuera de combate Tal vez a la vuelta El Intelium Dependiendo de las circunstancias Porque tendría que estar Cargando a Zamasenta Y como yo no tengo Ningún otro Pokémon B Dice Va 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 Podemos estarlo haciendo Prefiero arriesgarse Y vamos a ver Que tanto le funciona Entonces bueno Bajar El otro Intelium Ahorita La única amenaza Visible Es el Zamasenta Así que técnicamente Lo alcanzaría a vivir Igual vamos a ir Manejando los contadores De daño Para tumbar al Zacian Por daño residual Y simplemente Dejarlo ahí En el rango Del 220 Que va a ser 230 Pero bueno Entonces vamos a ir Por nuestro Intelium De espada y escudo Que va a ser nuestro atacante Contra el amigo Zamasenta Y bueno Vamos a ir buscando Dos cartotas Entonces necesitamos Estar echando para atrás Al amigo Zacian Que ya tengo el Giovanni Chego cuerdo vida Me va a poner el Zamasenta Entonces si es Giovanni Giovanni para la vuelta Para tomar el changuito La pregunta es De una vez la cuerda Realmente me hace falta La cuerda O La senda La senda para pegarle O Mel Para estar cargando Al siguiente Intelium Para así Queda fuera de combate Y ok Entonces vamos a ir Quechando un Oranguru Para poder estar tomando Tres premios Vamos a ir preparando El siguiente Intelium Y ok Entonces Por si coloca adelante El Zamasenta O prepara el otro Igual tengo la energía De golpe fluido Y al otro se cargan Al siguiente turno Es raro que Zacian Lleve control de energía Entonces bueno Aquí ya tomamos Tres premios Y bueno Otum Nomás simplemente Necesitamos estar Pechando al Oranguru O dejar fuera de combate El Zamasenta Si es que nos haciera A Roxy Tenemos que estar quitando Al Intelium Poner el de espada y escudo Y estarle pegando Y bueno Tiene el globo Ya que tiene el globo Tiene el globo Como le vamos a poder estar haciendo Ok Magnolia sigue avanzando Vamos a ver si alcanza A estar bajando Otros Zacian O no Platillo metálico Ya está listo El Zamasenta Para estar pegando Va a dejar fuera de combate El Intelium Y simplemente quedaría Un premio ¿Verdad? Un premio Lo bueno Que le tanquea un golpe El Intelium De espada y escudo Donde tengo un Giovanni O me puedo estar Tumbando el Sobol Y tomar el último premio Que peligroso Está Ok Entonces bueno Toma sus premios Vamos a estar colocando El Intelium De espada y escudo O también la típica De Giovanni Y lo bueno Que este El daño base Es de 120 Se va el último Oranguru Y listo Nos liberamos Del Zamasenta Y bueno camaradas Vamos con el combate Vamos a ver Que tal nos va Entonces bueno Aquí el amigo Decide el lanzamiento De moneta Que vea Y a veces están Tardando tanto Desde que bro 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 Ya empecé el combate Ya Ya vuelve Y bueno Ganamos el lanzamiento Así que vamos De primero 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 Empezamos con su icono Ok Mínimo vamos a robar Una cartota Tenemos ahí La Versful Para estar colocando Ya sea el Intelium O el Sobol Según sea el caso Y bueno Ahí se ve una Mulligan Entonces Esto que es Es un mazo Agua Bueno falta ver Que termina siendo Si es un Intelium Si es un Cali Si es un Suicun Ludicolo Si es Que más agua Hay un Intelium Cali Suicun Ludicolo Y creo que ya Verdad Crabovinable Crabovinable También a lo mejor Quien sabe Uno nunca sabe Y bueno Aquí el amigo En lo que decide Está Meditativo Le estaba apagando La estufa Le tiene otras cosas Que hacer Bueno yo también Me paro Para tirar la basura No pasa nada Entonces Estamos bien Estamos bien Entonces bueno Robamos el globo Y adelante Un Suicun Esto puede ser Cualquier cosa De más o agua Así que bueno Seguimos avanzando En esto Me interesa Si o si Estar atacando Con el Suicun Y a la vuelta Mínimo empezarle A hacer un dañito Y dado caso Poder estarle Rematando Con el daño residual De los Intelium Entonces voy a ir Tirando mi abanico O sea Vamos a ir colocando Aquí Al Subult Y pues simplemente Vamos a estar pasando Si es más o agua A lo mejor Lleva energía Captura Tal vez Pero igual No es como que sea Muy significativo Porque se puede estar Cargando vía mel Y bueno Tiene el cubo Espacioso Y la velosol Pues bueno Puedo estar ahí Brincando Mi control de energía Especial Así que prácticamente No creo que de momento Este abanico No me sirva Y bueno Con la nivel Que se hace Sobol Y ya con el Otat Pues ya sabemos Que esto es un Suicun Ludicolo Que me puede estar Dejando fuera de combate A cualquier Intelium De un solo golpe Entonces bueno Con el daño residual Tenemos que estar Cazando sobre todo El lotat O sea Generalmente Nos vamos colocando Uno en la banca Y si lo dejamos Fuera de combate Así que ya podemos Estar estando Más tranquilos Con el Intelium Ahí en la posición De activo Entonces lotat Que baje Lotat Que tenemos que estar Dejando fuera de combate Lo bueno que Se puede hacer Vía contadores Se puede hacer Daño residual Del Intelium La única cosa Que nos falta Es tenerlos Entonces vamos Bajando de nuevo Otro Sobol Robamos una cartota Y tenemos un Intelium Entonces bueno Tenemos ya el Tricile Vamos a ir buscando Sobre todo Bueno podemos estar Aprovechando la Velos Ball Tirar la energía Agua Para estar gatillando La Mel Estar atacando Con el Suicune Y listo Entonces bueno Vamos a bajarlo aquí Mel Y poder estar atacando Tenemos otro Nivel Ball Que podemos estar Haciendo aquí Yo creo que vamos A ir por otro Sobol De todas formas Ya tenemos el Tricile En la mano Entonces inclusive Aunque el baje El siguiente Pokémon No me deja Fuera de combate Al Suicune Lo máximo Que puede estar Llegando Estar haciendo Él Es 200 Y yo ahorita Dice 180 Entonces si hubiera Bajado yo Otro Pokémon Ya tranquilamente Me hace el One Hit Porque ambos Tendríamos la banca llena Pero cuando va a ser El caso Que me lo puede rematar Con contadores Si Si pero bueno Se supone que ya La vuelta Vamos a intentar Estar cambiándolo Y estar atacando Con el Intelium Según sea el caso Pero pues bueno Entonces aquí Va robando su cartota Vamos a ver Que termina siendo El amigo Evolución Allí Al amigo Tricile Vamos a ver Que termina siendo Porque no hay necesidad De momento Estar preparando Como el Lotad O si No me acuerdo Si el Lombret Creo que si se llama La evolución De Lotad Cuantos peces Tiene Que tendría Unos 80 100 A lo mejor 80 90 Algo así Entonces bueno Igual todavía Sigue siendo manejable Por daño residual Y bueno Va evolucionando Va a ir preparando Sus ranitas Para empezar a meter Contadores de daño Y según sea el caso Inclusive estará evolucionando Al Intelium De Espada y Escudo Para ir por su incienso Y su caramelo Y tener ahí el Ludicolo Pero pues bueno Sigue avanzando esto Coloca su energía Y máximo Nos va a ser 200 Entonces aquí Podemos estar Peligrantes Porque con dos Bueno con un solo Contador de daño Me deja fuera de combate Al Suicun Y me va a pegar Con el otro Suicun Y se va a estar llevando Tres premios Entonces bueno Aquí lo que nos interesa Es estarle dificultando Las cosas Bueno tenemos El gran amuleto Entonces primero va El Nivel Ball Vamos a ir evolucionando El siguiente Sobul En Tresile Y así ya poder También nosotros Empezar a estar Metiendo contadores de daño Todavía no tenemos Intelium Para eso sirve El Suicun Para estar sacando La partida Lo que armamos A los atacantes Cuando salimos No también Y bueno Robamos nuestra cartota Y está una energía agua Entonces ¿Qué? Incienso Incienso Vamos a ir por el Intelium El Espada y Escudo Lo tengo aquí en la mano Deje ya Que va a estar premiado No va a estar en la mano Entonces vamos a ir cerrando Todavía los contadores Vamos a ir preparando Ahí al siguiente Suicun La energía aquí El Intelium Vamos a ir evolucionando Aquí por ejemplo Lo que Si le coloco el gran amuleto Al Suicun Lo condiciono a que Él tenga que estar evolucionando A los dos Intelium De Espada y Escudo Donde no más tenga uno El Suicun la va a vivir Y va a alcanzar a pegar Y donde tenga los dos Pues bueno Por muy gran amuleto El Suicun va a caer Porque tendría ya ahorita 240 de vida Es decir Que necesita Así o así Los dos contadores Bueno Meter dos veces Los contadores Con la habilidad Del Intelium De Reina Falta a ver si sucede Falta a ver si no La senda Yo creo que de momento No me hace tanta falta Me voy a aguantar un poquito Y bueno Vamos a ir colocando El siguiente Intelium Para tener Ya los dos Empezar a estar metiendo Contadores De daño Y estar atacando Con el de Hecho que es rebelde Y empezar a estar comiendo Sobre todo el Lothar Que es el peligroso Lo bueno que ya tiene La banca saturada Bueno Ahorita tiene un espacio Vamos a ver si baja Un segundo Lothar Que eso ya sería Muy jodido para mi Porque independientemente Que me lleve uno Con el daño residual Ya la vuelta Lo que lo puede estar evolucionando Vamos a ver si la energía Captura Ok Va por otro Suicun Así que estoy todavía Relativamente tranquilo Porque me puedo estar Quitando de encima El Ludicolo Antes de que llegue A estar pisando el campo Vamos a ver si alcanza A estar evolucionando A los dos Intelium Que sería lo más jodido En este caso Que le regalo Le regalaría Un Un Tricile Si Y ya serían Tres premios Tendría que estar Haciendo el combo Con el Ludicolo Dejarme Fuera de combate Cualquiera de los Pokémon Que van a quedar En tres premios De los Intelium Y ya sería su partido Exactamente Entonces bueno Va evolucionando Me imagino Que va por el Incienso Para estar Teniendo su Intelium De Reino Escalofriante Y bueno Va por la Mel Necesita así o sí Estar atacando Y robar cartota Así Ok Entonces A lo mejor La senda así Lo podría haber limitado En algún aspecto Pero también Yo quiero empezar A estar metiendo contadores Aunque me pude haber Quitado mi propia senda Con la pista De entrenamiento Posiblemente No sabemos Si esta carta Que robó Si hizo la diferencia O no Entonces bueno Lo bueno De que haya evolucionado Al Intelium De espada y escudo Es que no me alcanza A estar dejando Fuera de combate Por puros contadores Al Suicun Y si o si Tiene que estar pegando Así que ya Listo La libramos Con un golpe Ganamos de más Entonces bueno Entonces va a estar Tomando sus dos premios Y tiene una mano Bastante amplia Pero lo que necesitamos Si o si Estar dejando Fuera de combate A Lotad Entonces vamos a ver Vamos a estar Utilizando la Mel Una energía Aquí al amigo Intelium Y lo peor Que me pudo haber pasado Es que no me hubiera Tocado una energía Donde me hubiera Tocado una energía Ya podemos estar Dejando fuera de combate A Lotad No dejamos fuera de combate Al Suicun Y lo malo Que ya utilizamos Partidario Que vamos a estar Haciendo aquí Si De que la energía Si estuvo muy condicionada Entonces bueno Vamos a estar Metiendo contadores De daño Yo creo que vamos a estar Trabajando sobre todo El Tegisile Para que mínimo En dado caso De que lo dejamos Fuera de combate Con puros contadores O bueno Por daño residual Tal vez ya a la vuelta Entonces vamos a estar Intentando hacer Control de energía Le regresamos La energía captura Mínimo De que no la pueda Estar descartando Con una velos O para estar Gatillando Camel O que se yo Esta forma No es como que le sirva De momento Estar bajando Esta captura Si tiene la banca llena Entonces Ok Uff Ya La libramos No hubo No hubo ludicolo No hubo ludicolo Y ok Entonces ahora si La energía Va al intelion Va a estar haciendo 60 de daño A la banca Nos quedan Cuatro premios Es dejar fuera de combate Al otat Cuando dejamos fuera de combate Al suicun Son dos Nos faltaría una cosa De un solo premio Bajamos otro intelion Y simplemente Damos aquí La amiga La senda Ahora si Hacemos roxy Y vamos a ver Si ya tenemos El intelion De golpe fluido Para empezar A estar metiendo Contadores Y ir cerrando El número De el amigo Tresile Entonces Porque 160 Dejamos fuera de combate Al suicun Los otros contadores Podrían ir al otro Suicun Tal vez Vamos a ir evolucionando Tenemos 6 contadores Que podemos estar metiendo Ahorita Y si llegamos A estar evolucionando Al siguiente intelion Pues bueno Serían más contadores Descartamos nuestra energía Agua Le metemos un contador A cada uno Ahí está Para que se vaya educando Y metemos el contador De daño también Al suicun Creo que es más fácil Dejar fuera de combate Al suicun Antes de estar cerrando El número Con el suicun Porque Por muy que le haga daño Al suicun Él lo que puede estar haciendo Es estar bajando otro Y pues bueno Tendría que estar metiéndole Más contadores Y así mínimo Si no evoluciona Al suicun Puedo estar ganando La partida Por vía contador Nada más Le vamos a estar tomando Nuestros 3 premios Y ok Ahorita Él va a tomar 3 Y vamos a estar Uno a uno Yo necesito Asegurarme Fuera de combate Porque Es que donde le hubiera metido Los contadores Este suicun Simplemente coloca Al otro Ahí Si le hubiera teniendo A la mano A la manera De buscarlo Entonces todavía Seguimos Condicionados A llevarnos La ranita Ok Entonces Que va a hacer Que va a hacer Red Levante Ok Pensé que iba A curar Los contadores De daño A ese Al herido Pero Aparentemente Más bien Quiere estar reciclando Sus negocios Turbios Y darle un poquito Más de vida A ese Entonces ya con eso Ya está asegurando De que no caiga Con un solo contador De daño Sino que necesita más Son 80 Y Son 60 Que vamos a meterle 160 Ahí Nos falta uno Entonces utiliza Roy Vamos a ver Para estar Utilizar Para estar atacando Con el suicun Que va a estar buscando El intelion De reinado Están metiendo contadores Un Cuerda huida Incienso Está el El intelion De De reinado Que tanto daño Me hace Cierra algún número No verdad De momento no De momento estamos Bastante bien Y bueno Coloca un contador de daño En el otro intelion Tenemos que estar evolucionando Y podemos estar ganando Si estaba el otro intelion De golpe fluido Así alcanzamos a estar metiendo 8 contadores de daño En este turno Y con eso Cerraríamos el 160 Del intelion De espada y escudo Entonces tomamos Tus premios Quedamos uno a uno Entonces Vamos a ver Si Si tengo Si tengo El intelion Si verdad Ok Listo Ahí está Ni siquiera vamos a necesitar Atacar Tiene 80 Y yo puedo estar metiendo 80 Ahí está Cerrado el número Y no va a falta Que tenga la segunda energía Agua Que cuando se recupera Aquí con la pista De entrenamiento Ya listo Entonces simplemente Vamos a estar gatillando Las habilidades Y eso sería como La dinámica De que bueno El atacante principal Es el El intelion De choque rebelde Estar haciendo 160 Y 60 a la banca Y estar cerrando Los números Que sea con los intelion Con chiquitos O con los de golpe fluido Y bueno Que sea una voladera De contadores Entonces ya con eso Tomamos nuestro último premio Y sería toto Y pues nada Este es el mix De los intelion Espero que les haya gustado Están cuatro ¿Verdad? Está el de choque rebelde Del VMAX El de golpe fluido Que mete contadores De reinado escalofriante Y el de espada y escudo Solamente nos falta El que no tiene habilidad De un premio En el que pega Como 140 o algo así Pero pues no hacía Ninguna falta Entonces espero que les haya gustado El mazo Nos estamos viendo en otro video Hasta la próxima Y recuerda Suscríbete para colocar Otro video como este En tu top tech